El Primer Edir ha recalcado que todas estas actuaciones están siendo llevadas a cabo, siguiendo de manera estricta las medidas de seguridad establecidas y con tanto con la colaboración de la Policía Local. Por otro lado, se están reforzando las ayudas de emergencia social que se atienden en el Servicio Principal de Bienestar Social, siendo los primeros casos atendidos los de personas que se dedicaban a la venta ambulante regulada en mercadillos y que en esta situación generada por el Decreto de Estado de Alarma han quedado sin ingresos económicos. De la misma manera, se ha previsto el aumento del número de menús de comidas a domicilio que serán entregados a mayores sin recursos y están siendo atendidas las peticiones de personas dependientes que solicitan se suspendan los servicios de ayuda a domicilio por parte de las auxiliares por miedo a contagios, siendo hasta el momento 35 los usuarios que así lo han solicitado. La Oficina de Atención al Mayor, ubicada en el edificio municipal de la calle Ancha, está llamando por teléfono a personas mayores que viven solos y figuran en la base de datos de la campaña Cuenta Conmigo, échale un ojito para informarles tanto del protocolo a seguir y de los síntomas de esta enfermedad, así como advertirles sobre posibles timos. Gracias. Gracias.